Le pido, por favor, que me ayuden. Estamos unidad de esta gente, les digo que necesita, por lo menos, cada cuatro o cinco días que están bebiendo grande. No hemos obtenido ningún apoyo por parte de ninguna autoridad. La verdad, nos han venido a visitar para ver cómo nos vamos a reponer para que nuestros hijos sigan estudiando. Sí, también porque hay personas de allá arriba que no se enteran, la verdad, cuando vienen las espertas, no se enteran, así que ya no pasa, que solo nos perjudicamos. Hay muchas personas que ciertamente realmente fueron muy afectadas y eso da mucha tristeza. No nos ha llegado ninguna ayuda. Las de este gente tenemos que andar en la secundaria para que nos vende senta con ellos que les iban a entregar de casa por casa. Podemos pasar a Acapulco porque ese es otro gran ejemplo. Ese es otro gran ejemplo. Vídeo Acapulco, Enrique, la Madrid, por favor. De cómo están haciendo las cosas al revés o no las están haciendo. Estuve la semana pasada, creo que miércoles y jueves. Digo, fue un viaje rápido, pero realmente lo que yo quería era ir a ver la situación para que no sea que te la cuenten o te digan. Y simplemente es una primera de varias visitas que hay que hacer para un poco diagnosticar qué hay que hacer. Pero lo primero pues era ver lo que vi. No sé si está el video y si no se los voy platicando. Porque, ¿qué es lo que vimos? El video lo tenemos en la lista, pero no sé si... Sí, ya está. ¿Ya está espoteado? Es que los agarramos rápido, así de... Sí. Bueno, en lo que lo ponen. Primero, en la medida que iba yo llegando, que obviamente fui por este... ¿Sí? Sí, ya está. Ok. Ateno me adelante yo. Te pido, por favor, que me ayude. Estamos olvidados y a esta gente les digo que necesita, por lo menos, cada cuatro o cinco días que están bebiendo de hambre. No hemos obtenido ninguna población por parte de ninguna población. La verdad, la verdad, de... Nos han pedido visitar para ver cómo vamos a reponer pues... para que los hijos sigan estudiando. Sí, también porque hay personas de allá arriba que no se enteran, la verdad, cuando vienen a las despedidas. No se enteran, así que ya no alcanza, que somos perjudicados. Hay muchas personas que últimamente realmente fueron muy afectadas y eso da mucha tristeza. No hemos llegado ninguna ayuda. Las especies tenemos que andar... Te buscamos un trato para que nos venden despensa cuando dijimos que les iban a entregar de casa por casa. Es el momento en que los restauranteos ocupamos el apoyo de mucha gente como la que se ha venido. Ha venido a apoyarnos, ha venido gente de muchos lados. Los chilangos, la verdad, a mi respeto. Toda la gente de Michoacán, toda la gente que ha estado aquí, mil gracias. Las personas murieron desafortunadamente. Gente que estaba precisamente en sus barcos, en sus yates, que no eran ni propietarios, pero los dueños no vieron más allá de la realidad. Dije, las cosas materiales van y vienen, pero la vida, no, eso sí no. Perdimos, concha, perdimos. Bueno, si todo se nos acercamos, si todo se rompió. No están solos. Y vamos a animar a más gente a que se sumen. Porque esta es una época crítica y los mexicanos tenemos que demostrar que sabemos ser solidarios en momentos difíciles. Lo primero que yo quiero decir es que fui en mi calidad de ciudadano. Sí. Y segundo, fui, digamos, en mi calidad de haber sido secretario de turismo. Entonces, yo desde que pasó esto, como dije, bueno, yo no me puedo quedar sin hacer algo, ¿no? Una, porque somos mexicanos, somos ciudadanos. Y dos, pues porque conozco esos temas. Entonces, primero, es así. Y yo lo dije cuando iba, pues para qué no se preste el tema de la politización. Ah, usted viene aquí. No, no, a ver, ciudadano y este secretario. Dos, porque yo quería ver si realmente la situación era tan crítica como me imaginaba que era. Pero también para que dejara el gobierno el cuentito de que esto ya se acabó, ¿no? Pues ya vamos a ver torneo de tenis, ya va a ver el marzo. Y pues va a haber esta tianguis en abril. O sea, ¿de qué se alarman si vamos a poder hacer eso? Eso es irrelevante. Acapulco ha de tener como 20 mil cuartos, ¿no? Como 20 mil. Si para un tianguis van a lograr tener 500 cuartos, pinta en Acapulco. Es relevante en Acapulco. Si logran presionar a un empresario para que se abra la cancha, ¿es relevante para Acapulco? No, no es relevante para Acapulco. Y yo, en parte, quería un poco evidenciar eso. Entonces decía, primero, una enorme deforestación. Lo cual es un problemón. Por una, porque esos se van a pudrir los árboles. O quizá el día de mañana se van a secar esos árboles. Y ahí también son fuentes de incendio, ¿no? Esos árboles, ahí ya me lo dijeron. Ya, en general, eso ya está haciendo que aumente la temperatura en Acapulco. Porque, pues, nomás ponte debajo de un árbol y te da sombra y la temperatura es otra. Ponte al sol y verás que es otra, ¿no? Entonces, ese ya es un problema. Luego, está lleno de basura. A un mes de distancia. Lleno de basura. Entonces, está lleno, pues, los árboles y la ropa y la no sé qué. Y ve todo saber qué más. Y el perro muerto. Y ve todo saber qué más. Entonces, eso ya es una fuente de infección. Y yo no vi, por lo menos en dos días. Digo, mala suerte. Habrá que ir más días. Pero yo no vi en dos días a nadie que estuviera echándole algo ahí para que no se desarrollara. O no surgiera el dengue. O no hubiera infección. No vi nada de eso. No vi esos dos días. Igual hay otros. Pero no vi los camiones o civiles o militares recogiendo esos desperdicios. ¿Qué vi? Esas son cifras que he leído. Como 1.500 escuelas afectadas. Pero las dos que vi, una que vi, pues, se quedó sin techo. Ya estaba inundada y sin asientos. Y ya las autoridades del Estado ya estaban diciendo que el lunes empezaban las clases. Es este mundo de la mentira, ¿me explico? El lunes empiezan clases. Oye, pues si no hay techo. Pues si no hay libros. Si no hay maestro. Si no hay pupitre. Ah, pero el lunes empiezan las clases. Obviamente no va a haber clases en Acapulco. Por lo menos durante un tiempo. Con el riesgo que entonces la gente pierde el año. O pierde el ciclo. O no vuelve a regresar. Y así me puedo seguir. Entonces, yo creo que mi primera reflexión. Ah, y la otra. Entonces, yo digo que una es la emergencia. Pero en mi cabeza, habiendo sido secretario, yo la primera reflexión digo, oye, ¿y de qué van a vivir estos cuates? Claro. Porque, o sea, lo que se dedican es a lo de este lado. Claro. Y de este lado, ¿dónde está el inventario de los hoteles, de los daños, de los condominios? ¿Cuántos tienen, por ejemplo, seguro? ¿Cuántos no tienen? ¿Quiénes quieren renovar el hotel o quiénes ya no lo van a hacer? ¿Quién está organizando eso? Y yo sospecho que no, que muy poca gente. Y voy a decir algo que es horrible, pero el antes. La gente de ahí te dice antes, porque el último huracán fue en el 2017. No es que tengas que acordarte del siglo pasado, ¿no? Y ahí es donde empiezan las diferencias. En algún presidente, que no voy a decir cuál para que no parezca, este, ¿no? Dividieron Acapulco en 22 secciones. Y a cada secretario de Estado le encargaron una sección. Y tú te vas a encargar de esto. Y el presidente se fue a vivir a Acapulco. Y desde ahí atendía la emergencia, ¿sí? Porque ahí vive un millón de personas, hombre. Y además Acapulco ya tenía el 60% de su población en pobreza antes del huracán. ¿Y era el huracán, no? Una de las que yo narro, Cedillo. A ver, Ernesto fue antes. Una de las que yo narro, Cedillo. Ahí se quedó. Y entonces, tú lo que haces, dices, pues voy a traer aquí a la gente y que ellos a su vez se movilicen. Y a cada quien le tocó su sección y cada quien se va preocupando de que esto funcione. A ver, yo lo vuelvo a decir luego con respeto. No hay gobierno en Guerrero. No hay. Y tampoco hay gobierno en Acapulco. No, no, no. Entonces, si no hay Guerrero, no hay gobierno estatal y no hay gobierno municipal, ¿qué no debiera haber más gobierno federal para suplir las insuficiencias? Entonces, sí es un drama y es un drama de una enorme proporción. Y que a mí me parece que parte de lo que yo quiero hacer es sensibilizar. Y una parte de mi tiempo, sí voy a ver cómo nos movilizamos y nos organizamos para enfocarnos en Acapulco. Que dije una cosa y no quiero abundar, pero no me estoy en cuenta con eso. A los que sabemos que no vamos por el camino correcto, este es un gran ejercicio para organizarnos. No para hacer lo que algunos quisieran, que es vamos a denunciar al gobierno para que vean que es un desastre. No, vamos a practicar que no sabemos organizar entre nosotros. Porque al final del día lo que tenemos que hacer es aprovechar esta tragedia para hacer algo mejor. Y me parece que Acapulco está en un estadio donde la tendencia es a mal, ¿eh? Si aquí no se interviene, la tendencia es que se va a abanizar. A ver, los chilangos hemos sido maravillosos. O sea, yo he visto, bueno, Vero fue, es testiga porque fue a entregar todo lo que donó a la atípica. Pero, ¿estaba atascado de gente apoyando o no, Vero? Estaba atascado y además, ¿sabes qué está padrísimo? El ambiente. O sea, ibas y la gente de alguna manera estaba animando, estaba como, pues no festejando porque no es de festejo. Pero las personas que recibían, todos gracias, te daban la mano, te daban abrazo, te decían como de vamos juntos. O sea, se sentía algo que te, sentías bonito de estar ahí, te daban ganas de regresar a donar. Todo fue a través de la Cruz Roja. Y la gente que estaba ahí recibiendo las donaciones se veía la convicción que traía. Eso me encantó. Pues este, nada más que no sabemos qué hacer. O sea, dijo López Obrador que la gente construya su casa, que no hay pedo. No, y que en el gobierno no les resuelva todo, ¿no? Igual que las vacunas o las medicinas. Lleguen ustedes donde tengan que llegar. No quieran que les resolvamos absolutamente todo. Mira, fíjate, hablando de vacunas, ¿verdad? Porque tuve un space justamente e intervino una experta en temas de epidemiología. Ya creo que es el caso, no hay datos de Acapulco. No hay de Guerrero, pero hay datos del 2021, ni siquiera ahorita. Del 2021 del Pacífico Sur. El esquema de vacunas completo para niños menores de un año, en el Pacífico Sur que abarca Guerrero, solamente abarcaba al 11.7% de la población. Imagínate que tú eres un niño de menos un año, y ahora tienes enfrente un montón de basura, y tú tienes vacunas completas, nada más uno de cada 10 niños. Si tienes más de dos años, solamente están vacunados con su esquema completo el 20%. Imagínate que tú eres un niño que perdiste tu ropa, perdiste tus zapatos, perdiste tus sandalias, y andas caminando ahí por el mugrero. Imagínate las defensas que tienes tú para hacer frente a este problema. Así nomás, ¿eh? Y fue así. Y la otra, decía alguien que le sabe a los temas de vivienda, pedirle a una persona que cree que va a recuperar su vivienda con entre 20 y 30 mil pesos, es condenar a que todos han de tener que vivir con un techo de lámina, porque es para lo que te va a alcanzar. Exacto. Entonces en la cabeza del gobierno es, ay hombre, pues para unas láminas, ¿no? De por sí lo que tenían era láminas, pues otras láminas, y ya. Y además que lo autoconstruidas, o sea, tú vele cómo lo pones, ¿no? O sea, sí. Y aquí es donde está el contraste en lo que creo que otros podemos pensar. No se trata de volver a poner láminas nada más. Yo estaría de acuerdo que se ponen en el corto plazo o de manera temporal, ¿no? Para hacer algo mejor. Pero el reto es, ¿y qué vamos a hacer para que esto sea mejor? ¿Cómo lo hacemos para de una tragedia aprovechar una oportunidad? ¿Cómo lo hacemos para renovar, inventar Acapulco? Ah, no, estamos en el gobierno donde tú estás para la lámina y nada más, ¿eh? A ti no hay para la lámina. Ah, pero para Pemex sí hay, ¿eh? Sí, pero no hay crisis. Y no hay crisis. Exacto. O sea, tirarla en Pemex, la que sea, en un mal proyecto. Otra vez, no estamos en contra de Pemex, estamos en contra del mal uso y de la mala política de Pemex. Pero para los de Acapulco, pues espérense porque todo va a Pemex. Y espérense porque va a Dos Bocas. Y les tengo una mala, ¿no? Y les tengo una mala, pues primero va el Tren Maya. Y que además les va a llegar menos de lo que se les había dicho porque, pues al último decidieron ayudar más a Pemex. Sí, entonces, pues perdón, no va a alcanzar, pero ustedes Feliz Navidad, ¿no? Es como el mensaje. ¿Ya viste el otro mensaje? Y ser más prácticos, ¿no? Porque mira, y casualmente, no sé si tuviste oportunidad de verlo, me platicaba alguien con el que comí hoy, me decía, es que nosotros, digo, el banco financió el transporte público. Entonces, el transporte público lo deben. Ya no nos lo van a poder pagar. Las paradas están desechas, están saqueadas, están vandalizadas. En Acapulco. En Acapulco. ¿Y este es un banco privado o un banco de desarrollo? Privado, privado, claro. O sea, a ver, pues ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Mandamos esto a fondo perdido, no más que la bancaria me dé chance de llevarme esto a pérdidas. Sí. O a compartir las pérdidas. Y de una vez, y vemos, no solamente eso, le finalizamos para salir para uno mejor. Y siguiendo tu reflexión, con el mismo banquero que ya trabajó con ellos y que ya alguna vez ya estudió el caso y todo. Oye, perdón, ¿cuánto más necesita? Así es. Para volverlo a echar a andar. Así es. Y aquí el gobierno federal te va a ayudar a ti, banco, en que lo enfrentemos. Así es. Pero ya ponte a trabajar. Exacto. ¿No? Y todavía le están pensando. O sea, yo creo que esas son las cosas en donde dicen, en todo caso, a lo más que pueden aspirar es a regresar a la mediocridad que había. Peor, peor. Porque imagínate, mira, yo de las cosas, no voy a dar nombres porque no quiero afectar a ninguna hotel ni empresa ni nada. Pero un hotelero me dijo, mire Enrique, si yo no, no sé si ya lo dije, si ya lo repito, me dicen, ¿eh? Es como que empiezo no a repetir. Me dice, mire Enrique, si yo no tuviera seguro en ese hotel y no tuviera también asegurado los ingresos que no voy a recibir en los próximos meses del arreglo, yo a ese hotel no le metía un peso. Bueno, yo no sé cuántos hoteles hoy en día están en ese escenario. No lo sé. Pero tenemos que hacer un inventario de saber si tú eres de los que sí vas a reinvertir y estás asegurado o tú eres de los que no. Y si tú eres de los que no. ¿Cuál es en los condominios? A ver, en los condominios, ¿sabes qué? No sé qué pasó en los condominios. Los condominios están peor. Pues es lo que te digo. Los condominios están peor. Hay muchos que no están asegurados. Yo casi te puedo asegurar que si el condominio se estaba pagando, tiene su seguro. Si no, yo te puedo asegurar que el 90% de los que no se estaban pagando... Pero es que yo te voy a decir algo que estoy viendo. Ya se jodió el edificio no al 100%. La base estuvo bien, todo lo que quieras. Pero a lo mejor a esas personas que viven en ese edificio les va a costar 300, 400 mil por arreglarlo. O más. O más. O sea, estoy yéndome a lo que no se jodieron al millón. Sí. ¿Qué pasa si seis no tienen el dinero? ¿Qué haces? No lo van a quedar así. Ponlos de acuerdo. Y que sean edificios de 200 departamentos. Incluso no nos compliquemos tanto. ¿Qué pasa con mi departamento y las áreas comunes? Además. Por el arreglo mío y las áreas comunes. Esto pasó en el sismo del 2017, que fue un problemón. Entonces, un poco la reflexión. Primero es que yo, un poco lo que quiero transmitir. Primero, la emergencia no solamente no se ha acabado. Va para largo. Sí. Y son dos las emergencias que tiene uno que atender. Son la emergencia de gente que sigue, no tiene ingreso para comer. Entonces, ¿de dónde sale? Ah, bueno. Decía un poco, hablando de los mecanismos de distribución, porque así surgió la idea. El gobierno, como ellos piensan hoy en día, seguramente pondrían en Acapulco un lugar para que la gente vaya a recoger cosas. En casos anteriores, como le hacían, es que te llevaban las despensas, seguramente en el menos malo de los casos, en centros de distribución por regiones. Te pongo un ejemplo. O sea, hay 1.500 escuelas en Acapulco. Que las escuelas no podrían ser, seguramente lo son. Claro. El lugar donde sabe quiénes viven cerca, cuántas familias son, cuántos hijos tiene cada uno. Y ahí haces la distribución. Ah, no. Hoy hacen que bajen la gente a ver ahí. Oye, ¿y qué andan distribuyendo? Pues córrele, mijita, porque igual y cuando llegas ya se acabó. Así lo están haciendo. Mira, las escuelas con las patas o incluso, tomando, tomando tu idea, Enrique, las lecherías. Casi siempre junto a una escuela hay una lechería. Y ya sabes quién va. Sí. Porque además te van de cada tercer día. Oye, además, perdón que lo diga. Este gobierno, que se la pasa censándolos para darles programas de apoyo, que no ya debería de tener el censo computarizado. ¿Cómo que van a hacer otro censo? Claro. Sí se la han pasado haciendo censos, hombre. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces digo, ¿cómo que van a hacer un censo? Pues nomás cabran el cajón de los censos que ya tienen. Evidentemente. Evidentemente. Pues, ¿cómo? ¿No? Sí. Pero bueno. Y te fijas que Titina nunca fue a Acapulco, le valió borro. Ah, porque no cualquiera puede ir. ¿Por qué? Sí. Ah. Pues porque de ciertas personas tú sí esperarías que estuvieran haciendo algo. Claro. Por eso algunos funcionarios no dan la cara. Porque se espera que hubieran hecho algo. Quizá lo conocen, se conocen como autoridad moral. Sí. ¿Cómo qué? Como autoridad moral. Pero no entiendo, ¿por qué no fue Titina? Que es la que más le preocupa el mundo y México y todo. Te lo pondría en términos de una mañanera, porque tenía que cuidar la investidura de candidato. Uno tiene que cuidar la investidura del presidente, que no le diga nada, que no le guste, y aquí tiene que cuidar la investidura, es eso, que tiene la conciencia negra.